Paúl de los Recuerdos Paúl de los Recuerdos Paúl de los Recuerdos Para recordar tu linda boquita besó una rosa Para recordar tu linda boquita besó una rosa Y hasta me parece que son tus labios con su aroma Y hasta me parece que son tus labios con su aroma Paúl de los Recuerdos Cuando de mí te alejes no vayas a olvidarme Borrándome en tu vida como ceniza al viento Paúl de los Recuerdos Que poco me conoces mujer Que poco me confías Sabiendo que te amaba mujer Hoy que has vuelto a darme tu amor Te cuidaré cual perfumada flor En el verano te daré mis besos No me digas que me has olvidado Nunca pienses que deje de amarte Paúl de los Recuerdos Quiero sentir de nuevo Paúl de los Recuerdos El calor de tu cuerpo Tus labios tan sensuales Paúl de los Recuerdos Paúl de los Recuerdos Tan negros de amor Paúl de los Recuerdos Paúl de los Recuerdos Paúl de los Recuerdos Morir quisiera con tu nombre entre mis labios Morir quisiera con tu imagen en mi mente Sé que aunque muerto No me digas que muerto Me digas que muerto Cuando me digas que muerto No me digas que muerto En el verano Primero No me digas que muerto Gracias por ver el video